y al hecho que te pasa que viene preocupado que te pasa no lo que pasa es que uno le pasó una campaña que hasta apena me da que te pasa ahora? que voy aquí entre nosotros, sabes que tu eres mi amigo hay una tumba sin parlante bueno, lo que pasa es que mi esposa ¿lo conoce? candelaria la madre mía la madre mía salió hace 4 días a comprar el periódico y mira, la obra y no ha vuelto estoy preocupado ¿y por eso estás preocupado? el equipo que no ha comprado otro periódico comprar el día o que hubo, ahí está el espectador y el tiempo maлять ahhh, pero si no te pones no, te río, tu vida es un folclore yo estoy buscando trabajo aquí oye, estamos buscando trabajo, todavía es así trabajo te tengo el camello te tengo el camello, te tengo el trabajo mira, ya te voy a decir hay un trabajo especial es un spa donde hoy llegan puras chicas de 18 puros caramelitos, 20 años el trabajo es tu echarle aceite de naranja en el cuerpo de nudistas y coger una bestobarba y desfilarla a la que esté cabellona ya me entiendes y hacer el corte y hacer el corte que tú quieras hacer el de albeiro que usted quiera entiende usted tiene que coger esas chicas pagan 100 dólares la hora 100 dólares 100 por 4 el único requisito es que no se te puede parar el pipí como se te para el pipí pierde el primer bollito que llevo un caramelito bello 18 años con una estética así que pareció mejor dicho y se me paró el pipí y me botaron en el trabajo pero como yo soy buen amigo me acordé usted que está sin trabajo y como usted tiene el huevo aguado yo di el celular tuyo ya te van a llamar me acordé de ti